Buenos días. En nombre de la Embajada de España y de todo su personal, es un placer saludar la iniciativa del Convenio Andrés Bello de trasladar un mensaje de felicitación navideña y de buenos deseos para el próximo año para toda la comunidad iberoamericana y en particular a aquellos ciudadanos españoles que por unas circunstancias u otras no han podido trasladarse a pasar estas fiestas con sus familias. En nombre de la Embajada de España en Quito, les deseamos un muy feliz año 2017 y también unas magníficas fiestas de Navidad. Gracias.